El presidente chino Xi Jinping ha subrayado la necesidad de combinar el diseño de alto nivel y las opiniones públicas para compilar el decimocuarto plan quinquenal. Asimismo destacó la necesidad de ampliar los canales para que el público exprese sus opiniones y sugerencias, ya que el plan quinquenal está muy relacionado con su vida. Xi Jinping agregó que se debe alentar a personas de todos los ámbitos de la vida a ofrecer consejos para que sus expectativas y experiencias a nivel de base puedan integrarse en el plan. China implementará a partir del próximo año el decimocuarto plan quinquenal, que es un borrador para el desarrollo económico y social del país.